Hola, ¿qué tal? En el marco de las Masterclass que organiza la Fundación Palat, hoy os voy a hablar del proyecto que dirijo sobre orígenes humanos en África Oriental y más concretamente sobre las excavaciones que estamos realizando en la Garganta Old Dubái, en el norte de Tanzania. En primer lugar, voy a presentar los antecedentes a nuestra investigación. Después voy a esbozar las líneas básicas que articulan nuestro proyecto de investigación y después os voy a comentar algunos de los resultados más relevantes que hemos obtenido en los últimos años de trabajo. Old Dubái se encuentra en el norte de Tanzania. Está rodeado por varios volcanes, como por ejemplo el volcán Lengai que tenemos en pantalla. Hay también varios lagos cerca, por ejemplo el lago Manjara. Es un buen análogo para pensar cómo pudo ser Old Dubái hace dos millones de años. Y Old Dubái es una garganta que está erosionando la llanura del Serengeti. Hay otros paisajes, como el de la caldera de Gorongoro, que también nos permiten evocar estos paisajes abiertos, en los que desde luego la llanura del Serengeti que ya he mencionado es el ejemplo principal con todas las grandes manadas de animales que allí viven en la actualidad y que también vivieron en el pasado. Old Dubái se dio a conocer gracias a los trabajos de la familia Liki. En primer lugar, Luis Liki fue uno de los primeros investigadores a reconocer la importancia que tenía Old Dubái para la evolución humana. Y después, y sobre todo, gracias a los trabajos arqueológicos que desarrolló su mujer, Mary Liki, a partir especialmente de los años 60. Gracias a sus trabajos y a los otros investigadores después, sabemos que, aunque Old Dubái es en la actualidad un lugar bastante seco, hace dos millones de años, entre dos y un millón de años había un gran lago allí y alrededor de ese lago vivieron multitud de especies animales con grandes manadas de mamíferos, como elfantes que hubiese en pantalla, como hienas y, por supuesto, también había muchos homínides, muchos seres humanos antecesores de nuestra especie. En fin, la riqueza del registro paleoantropológico de Old Dubái, sumado a la intensidad de las investigaciones que se han desarrollado en la garganta. Pensad que desde 1931 Liki comenzó a trabajar allí, pues ha habido investigación prácticamente de forma ininterrumpida. Esto ha dado lugar a la publicación de resultados muy importantes en nuestro campo, haciendo de la garganta de Old Dubái uno de los yacimientos más emblemáticos para el estudio de la evolución humana en todo el planeta. Paso ahora a presentaros algunas de las líneas principales que articulan el proyecto de investigación que estamos desarrollando en la garganta de Old Dubái. Por supuesto, esto es una empresa colectiva que incluye a investigadores de muchísimas instituciones en varios países y que tratan de investigar el registro de Old Dubái desde una multitud de perspectivas científicas. Nuestro proyecto quiere, en primer lugar, conocer mejor lo que es el Old Dubái. El Old Dubái es lo que se ha considerado durante mucho tiempo la primera cultura arqueológica. Se definió en Old Dubái, aunque ahora se conoce en muchos otros yacimientos en toda África Oriental y en otras partes del continente, incluso fuera de África. Es una cultura arqueológica que tiene al menos un millón de años, que comenzó hace 2,6 millones de años y se extiende hasta hace al menos 1,7 millones de años y que está basada en los años, que está basada en la obtención de las casas a partir del núcleo de misil. Nuestro proyecto de investigación trata de comprender cuáles son los rasgos de este Old Dubái y compararlos con el hachelense, que es la cultura arqueológica posterior que sucede a Old Dubái y que se caracteriza por la aparición de las hachas de mano. Como las que tenéis en estas fotos, que son bastante distintas a las lascas pequeñas que se obtienen en un Old Dubái y que, desde luego, suponen un avance tecnológico muy considerable con respecto a la cultura arqueológica anterior. La garganta Old Dubái, una de las grandes virtudes que tiene el registro de esta zona, es que tenemos una gran secuencia arqueológica en la que se puede estudiar la evolución de estas culturas arqueológicas y, además, ponerlo en el contexto de la evolución del paleoambiente y también de las faunas que vivieron en ese momento en Old Dubái, incluyendo seres humanos. En el duvayense, normalmente, se considera que fue realizado por Homo habilis, mientras que la pedagogía que le sucede a los duvayenses, esto es, en la chelense, se suele asociar a un nuevo homínido, el que denominamos Homo erectus u Homo erectus, que es más o menos un sinónimo de hoy. Paso ahora a comentaros algunos de los resultados más relevantes de nuestros trabajos, sobre todo aquellos realizados en el marco de un proyecto del Europeo Research Council que dirigí entre 2012 y 2016. El objetivo principal de ese proyecto era estudiar la transición entre el duvayense y el achelense, estas culturas arqueológicas que os he comentado anteriormente, y en ese contexto excavamos varios yacimientos en un intervalo en el que sabemos que se produjo esa transición. Hoy os voy a hablar sobre uno de ellos como un ejemplo del tipo de trabajos que hemos estado desarrollando en los últimos años en este conjunto de yacimientos arqueológicos que veis en pantalla. Este yacimiento es el de HWK East East, es un yacimiento que descubrió Mary Leakey pero que nunca publicó y que hemos excavado durante siete u ocho campañas en la última década y que acabamos de publicar en su totalidad. Hicimos varias trincheras, una principal y varias trincheras satélites. Sabemos que el conjunto tiene alrededor de 1,7 millones de años, por lo tanto son unos yacimientos uruguayenses tardíos en la garganta del duvay y además sabemos que tiene una conservación de los fósiles realmente espectacular. Tienes aquí algunos ejemplos del tipo de huesos que hemos encontrado durante nuestras excavaciones. Algunos de ellos tienen incluso marcas realizadas por los humanos. Aquí tenemos un hueso de elefante que presenta marcas de corte realizadas por Homo habilis. Este es uno de los ejemplos más antiguos en los que los homínidos estaban accediendo a recursos animales del tamaño de un elefante. Pero no fueron los homínidos los únicos predadores en contribuir a la formación del yacimiento. En este caso tenemos huesos herbívoros con marcas de dientes muy características, típicas de los cocodrilos, que por tanto estaban contribuyendo a la formación del yacimiento. Y es muy interesante que en este yacimiento también encontramos huesos en los que podemos reconstruir la actividad de tanto carnívoros como homínidos. Por ejemplo, en el caso que tenemos en pantalla hay una marca de diente que fue dejada por un carnívoro como una hiena y se superpone sobre esa marca de diente una marca de corte que fue realizada con una herramienta de piedra por los homínidos. De esta manera podemos reconstruir que en este caso en concreto los carnívoros accedieron a una carcasa y después los homínidos carroñearon los restos abandonados por sus carnívoros, seguramente por hienas. Aunque bueno, parece ser que en este yacimiento también los homínidos se tomarían la revanche. Tenemos en este caso una escápula de hiena con mar cárnico. Es decir, con esto lo que quiero ilustrar es la intensa competición que existía entre los homínidos y otros carnívoros como las hienas por acceder a recursos cárnicos, seguramente ambos carroñeando las pesas dejadas por grandes felinos como los leones o los hienes de sábado. Por supuesto, el yacimiento también tiene herramientas líticas, como ya os ha adelantado, es el duvaliense, que es una colección verdaderamente excepcional de instrumentos de piedra con más de 18.000 artefactos que responden a las técnicas simples típicas del duvaliense y que hemos reconstruido a través de arqueología experimental para entender un poco mejor cuáles serán los métodos de talla que estamos realizando. En fin, os he hablado de este yacimiento como un ejemplo de los varios yacimientos que hemos excavado en los últimos años en Dubái y que gracias a la gran calidad del registro arqueológico que contiene, pues hemos podido hacer una reconstrucción bastante detallada de las actividades de subsistencia por parte de los homínidos, de su competición con otros carnívoros y también sobre la ecología o la paroecología que existía en ese momento en los Dubái. Esta reconstrucción, esta ilustración que tienes en pantalla, hemos tratado que fuera una reconstrucción fideligna de todas las actividades que hemos podido interpretar a partir del registro arqueológico del yacimiento. Me he detenido en ese yacimiento como un ejemplo de los varios conjuntos que hemos excavado en Dubái en los últimos años. Sobre todo gracias a un European Research Council Starting Grant que tuvimos entre 2012 y 2016. Pudimos desarrollar trabajos a gran escala en la garganta y ahora desde 2019 nos han conseguido otro European Research Council Grant, establecer un avance que esperamos que nos permita consolidar aún más nuestro proyecto de investigación en la garganta. Y desde luego, gracias al apoyo que hemos comenzado a tener de la Fundación PALARC desde la convocatoria de 2020, pues confiamos que estos trabajos se realicen de manera aún más intensa y los resultados de los próximos años que sean todavía más interesantes de los que hemos obtenido hasta el momento. Y espero también contaros todo ello en un vídeo en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.